La Comisión de Dignificación Magisterial de la Asociación Dominicana de Profesores acudió este lunes al Ministerio de Educación en procura del listado de los maestros que continúan bloqueados. Primitiva Medina dijo que necesitan hacer un cruce de ese listado con el que poseen de maestros que no han cobrado y que sí están laborando. Unos 900 maestros fueron desbloqueados recientemente del Ministerio de Educación, pero persisten 1,079 bloqueados. El gremio magisterial hizo una pausa por el paso del huracán María, pero informaron que ya retoman sus acciones de protesta.